Bueno, este caso demuestra la indolencia e irresponsabilidad de la justicia, por decirlo menos. Un delincuente con 57 detenciones previas, increíble. No puede ser liberado porque sí. El trabajo de policías y fiscales no puede volverse infructuoso por esa desidia o por la corrupción quizás de algunos jueces. El círculo debe cerrarse. La policía captura, la fiscalía presenta las pruebas y los jueces sancionan. Siempre con fundamento legal, por cierto. La inseguridad es el mayor problema del país. Y es muy justo el reclamo de la ministra del Interior y de la alcaldesa de Guayaquil.